Pianta de aquí No vuelvas en tu vida Ya me tenés bien rejetea murada No puedo más pasarla sin comida Ni oírte así decir tanta pavada No te das cuenta que sos un engrupido Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos Si aquí ni Dios rescata lo perdido ¿Qué querés vos? Haz el favor Lo que hace falta es empacar mucha moneda Vender el alma, rifar el corazón Tirar la poca decencia que te queda Plata, plata, plata Y plata otra vez Así es posible que morfes todos los días Tengas amigo, casa, nombre y lo que quieras vos El verdadero amor se ahogó en la sopa La panza es reina Y el dinero es Dios Pero no ves Chilito embanderado Que la razón la tiene el demás Que la honradez la venden al contado Y a la moral la dan por moneditas Que no hay ninguna verdad que se resista Frente a dos mangos moneda nacional Vos resultas haciendo el moralista Un disfrazado sin carnaval Tírate al río No embromesco en tu conciencia Sos un secante que no haces ni reír Dame puchero Guardate la decencia Vento, mucho vento Yo quiero vivir ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasas de otario, morfas aire Y no tenés colchón Que bachaché Hoy ya murió el criterio Vale Jesús Lo mismo que el ladrón ¡Pianta de aquí! ¡Haz el favor!